Seguimos con Yurly Y ahora que tenemos el propulsor podemos venir por aquí Y recoger esto, ¿no? Así que vamos de una Venga, vamos a hacer esto A la que suban, sube la del fondo Sube esta No me ha corrido Ahí Corre, perfecto, uh, uh Malo, malo, me quemo, me quemo, me quemo Uh Bueno, se me ha hecho un poquillo, pero hemos pasado Vámonos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Ahí está, ahí está, ahí está Y como se disfruta esto, así Increíble Vamos Vámonos de aquí Que me como el culete Bueno, y en la tarea de cosas pendientes No me doy cuenta que simplemente había que acercarse Y darle a la E Vámonos Ya está Y solo era eso Ya está, sin más, meterle el dedito En lo que viene a ser el ojo Y ahora, vamos a seguir avanzando Con lo que íbamos Vale, y por aquí se supone Que está la Uf, está la cosa Está la cosa tremenda Con esto, eh Vale, hay que ir por allí Esto que es Las bombas Perfecto Y no parece que haya nada que Necesitemos investigar, ¿no? Esto es como una especie de Cabeza de algo, ¿no? Mira, si os fijáis Es una cabeza Con un ojo Con boca Con dientes Ojito, eh Ojito ahí Ojito Ojito Ojo Ojo, ojo ¿Qué es eso? Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Con calma Con calma A ver, tiene que haber varios, ¿no? Vale, escaneados Ojo como mola, ¿no? ¿Dónde estás? A ver Centrémonos en la vida Vale, uno fuera Voy a otro por aquí arriba Arriba, arriba, arriba ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ahí está el otro Pone ahí el simbol Ojo ¿Dónde has aparecido, loco? Vale, fuera Ya está ¿Queda alguno más? No, no Vamos a curarnos Ojito, eh Ojito como han salido Vamos a lo nuestro Si salen más, por lo menos Ya sé lo que son Todo esto está Controlado, ¿no? Ok Vamos a pillar esto de aquí primero Uf, lo que hay ahí Eso es Buena ahí, buena ahí ¿Y esto para nosotros? Vámonos, vámonos Yo creo que llego, ¿no? Ole, ole ¿Y aquí por qué brilla tanto esto? Por mi, poco Ahí estamos Sin más, ¿no? No hace nada Había que probar Ok Vale, pues vamos a hacer la cosa Si yo tiro a ese Revienta eso Y sin más, ¿no? ¡Ojo! Que la liamos Que la liamos, que la liamos tú Vale, ya estamos Esto nada Eso hay que coger una de estas Uy, está vacío porque la acabo de liar, ¿no? La acabo de liar A ver, que cojo uno de estos Cojo uno La tiro para allá ¿La habré conseguido? No sé Tiramos por aquí Tiramos para allá ¡Ojo en uno! Ahora sí, ¿no? Ahora sí Madre mía, increíble ¿Para qué coger la más cercana Cuando puedes coger la más alejada? Escanear Seguimos De una Vale Aquí al pie de playa Que tenemos ¿Por qué los reinviden todos, eh? Porque esto será la vuelta a lo mejor Tengo que pillarles en el aire, yo creo Sí ¿Cómo que me lo devuelve? ¿Que me lo devuelve? Vale, vale Hay que pillarlo volando en el aire Cúrate Sigamos por aquí Para nosotros No lo llevamos Venga Investigaré Investigaré la cueva Me imagino que será algo de eso Dice que tengo aquí alguna muestra para coger Vamos a ir viendo ¿Dónde estás? Que no te veo Vale Ok Yo creo que ahí llegamos De una Sí señor ¡Sí señor! ¿Subimos nivel? Uf, ya son cuatro Aún nos queda, aún nos queda Nada por aquí Nada por allá A ver, tenemos ese suelo Tenemos a... ¿Qué? No No he saltado bien No he saltado bien No he saltado bien Ojo que se ha... Cerrado Ahí que tenemos Nada, solo suelo de bomba Curar Ok, ok Vamos Vamos Esto Vamos a tirar para allá Que no me gusta mucho ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Acabo de liar No Estoy que ardo ¿Por qué? Es que hay veces que no me sprinta bien No sé el por qué Ahora sí me sprinta bien Perfecto Espérate un poquito Aquí no hay nada Interesante al menos Vale, quiero que me sprintes bien ¿Eh? Sprintame bien Que lo necesito Eso es Muy bien Y necesito Reventar esto Ok Esta es fija, ¿no? Sí Y aquí ya también Vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Agarramos aquí Lanzamos aquí Eso es, ¿no? Eso es Oye, no, no Juego en el agujero Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ojito Vale, cámara de la intriga El cristal del cuenco de este santuario es muy poderoso Coge una muestra para crear una atadura de protones ¿Atadura de protones? ¿What? Espera, además se ve aquí el bicho de la verde ¿No? ¿No? Este lo vemos Vengo con la jeringuilla Ojo Reventado Vámonos Ole, de una Pues ya está Pues de una A ver, se me ha dado el recurso para poder crear una garra en el javelin Vale, ya no van a dar el gancho con esto O sea que perfecto Perfecto Vámonos de una Aquí no hay nada ¿Tiene pinta de tener un secretismo esto? Que flipas Venga, pues vámonos por ahí Vámonos, vámonos Vale, ya sí que nos toca la zona de volver Quieto Uf, bestia, no me estaba corriendo Corre, corre, corre Ahí Esa es la buena A ver Vale, esto es por donde hemos venido antes Ok Sin problemas Vámonos Ole Y nos vamos a tope Vámonos Bueno, pues nos vamos a volver al javelin Ojo, que está aquí de nuevo Quiere volver a pillar Quiere volver a pillar ¡PILLAAAR! ¡Hola! ¡Oh, cómo me gusta meterle el ojo en el, en el O sea, el dedo en el ojaco Venga, vamos a liarle ahí par de ahí mientras ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué? ¿Con una lo abro? ¿Puedo pillar? Sí, sí, pero, 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 dale ¡Corre, corre, corre, corre! Vamos ahí ¡Oh! Para arriba, para arriba Venga, vámonos Vámonos Después de liarlo un poquito a la nave Venga, vamos a crear cosas ¡Al javelin! Vamos a por ese ganchito mágico A ver qué cosas nos da el ganchito Tengo muchas cosas por hacer con el ganchito Más una elección Perfecto Ya tenemos cuatro, me parece, elecciones O sea que podemos hacer muchas cosas Bien, vámonos aquí, a ver Vale, ya tenemos el gancho Con lo cual el gancho primero lo imprimimos Vale, trazar rumbo de comunicación de inteligencia Venga, perfecto Tengo para hacer el ganchito ¡Uh! Un imán aquí Vale, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Personaje, a ver, en cuestión de armas En cuestión de armas de momento tenemos todo De objetos Tenemos bloqueado para conseguir materiales Tengo... Ah, mira, la mochila Venga, una mochilita un poquito más grande Imprimimos Vámonos ahí Cinturón de herramientas Lo tenemos Vale, ¿qué más tenemos? En objetos Bueno, simplemente necesitamos todavía cosillas Equipamiento nada De mochila nada Visor Ah, el visor también podíamos, ¿no? Pues venga Una mejora de visor Para poder ver más lejos todavía Visor más inteligente Ojito aquí, ¿eh? Ojito aquí, ojito aquí Vale, y en el diario En cuestión teníamos Ah, tenemos que hacer un experimento de ciencia Que me falta Que es simplemente el de caer de 50 metros de altura Si yo le marco Me dirá a dónde tengo que saltar Y hacemos los 50 metros de altura Y continuamos donde Podemos ir experimentando cosas Vamos a ver 50 metros de altura ¿Lo conseguiremos? A ver, lo veremos Bueno, el caso es que me encuentro en las alturas Hemos llegado aquí arriba Y me he subido tranquilamente Y he dicho Bueno, pues vamos a probar el gancho Así que si le damos a la F Vale, y aquí nos quedamos sujetos Perfectos Entonces, si yo le doy a la F Pues no... No va muy allá Vale, yo cojo aquí ¿Y aquí qué hago? ¿Santo o algo? Vale, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Yo le doy aquí Entonces yo salto Y le doy aquí Perfecto Salto y me engancho aquí No, 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 no Me mato, me mato, me mato Ni 50 metros ni nada Hasta luego, Lucas Ay, oh, ma Cada día te quiero, oh, ma Me acabo de matar Me acabo de matar ¿Lo he hecho? ¿He conseguido hacerlo? Después de haberme dado el castañazo ese que me he dado ¿En serio? Espera, 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 espera Por la ciencia Ah, o sea Vale, no me he salvado la vida Pero de golpe lo he hecho o algo así Bueno, el caso es que lo hemos conseguido No era de la forma que yo esperaba Pero se ha conseguido Por la ciencia Así que hemos recibido ¿Se ha cambiado el experimento? ¿Se ha cambiado los planos de mejoras? Así que supuestamente nos han dado planos de mejoras Como por ejemplo los de arma Bueno, bueno, bueno Por la ciencia, amigos Todo sea por la ciencia Y entonces A ver, espera, espera Solo de armas De equipo el imán Vale, esto hay que hacer un pequeño estudio De qué es lo que tenemos ¿Qué hemos de...? Uh, gana Otro amplificado adicional en el aire Uh, esto es muy interesante Y el visor dice Al inspeccionar muestra la ubicación De mocos naranjas sin recoger Bueno, 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 bueno Requiere uno Este requiere Al inspeccionar muestra la ubicación De aleaciones Alien cercanas Esto de momento no me hace falta Pero centrémonos en lo importante O sea El salto me llama ¿Vale? Tenemos para ampliar dos El salto me llama Es una cosa que me llama bastante Luego tengo aquí Nunca vuelvas a perder un botín Absorbe cualquier botín cercano Con lo cual Simplemente Bueno, pues hacemos A modo de imán Y todo lo que esté cercano Lo absorbemos Esto por aquí de momento Nada Y las armas Más daño Menos problemas Aún más balas Y a las que estos disparos reboten Por ahí como un pinball Uh Vale, tengo ligerias dudas De que coger A ver Creo que un salto más Me va a venir muy bien Para llegar sobre todo A muchos sitios Con lo cual Cogemos un salto más En cuestión de armas De momento no necesitamos mucho Y si me pueden indicar Esto O aleaciones Uf, aquí tengo la duda Aquí es donde viene mi duda Que coger Aún más balas Podemos coger más balas O más daño Vale, pocas balas Pero aún más daño Vale, vamos a coger más daño Vale, ya está Vale, y de momento Eso tenemos Ala Volvamos a la acción Con todas nuestras mejoras hechas Increíble Bueno, estamos con la misión principal El cual nos indica Donde estaba aquí La primera de las torres Tenemos que ir subiendo Para arriba Que digo yo que A ver Si subo por aquí Vale, perfecto Vamos aquí subiendo Como el que no quiere La cosa A ver Bueno, bueno, bueno Entre Vamos fusionando esto O sea, si yo Ahora cojo un salto Vale, perfecto Voy a hacer una mezcla De ambas cosas Y con esto ya tengo que llegar A todo lo que quiera Vale Ok Vale, tenemos el último salto Ojo que si hago los tres saltos Ah, no Desde ahí si hago los tres saltos Puedo llegar ahí Y llegar a engancharme ahí Si no Ojo que qué guapo Uh, por cierto Ahí seguro que ya Por ahí había esas torres Y tengo que subir por ahí encima Para conseguir y terminar El bioma del hielo Vale Una fuente de combustible cercana Que puede ayudarnos Vale, por ahí Han detectado Una fuente de combustible Ok, esto por aquí Vale, no No hay que olvidar El recoger este tipo de cosas Que siempre nos viene muy bien A ver La que yo quiero está Tenía que haber dejado quizá Un salto Vale, 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 vale Increíble A mí sí Ahora lo celebramos Como lo celebramos nosotros Sí, señor Dame Dame ahí Dame ahí todo lo que encuentres 50 leyes Sí, señor Sí, señor ¿Cómo lo celebramos nosotros? Así Increíble Ahora hay que volver ¿Sabes? Antes de subir para arriba Con eso de que me pone Secreto cercano Vamos a investigar Por aquí A los alrededores No, no, no Uf Chau ¿Qué es este? ¿Qué es esto? ¿Ahí está? No No Salta encima Escáñalo Cubo osmótico ¿Y qué hace esto? Aquí está vivo Puesto de grumos Prometo famoso Engullar cosas brillantes Que se encuentran por todas partes O sea, ¿te gusta Engullir cosas brillantes? ¿Sí? ¿Te gusta engullir cosas brillantes? Suelta las cosas brillantes Suelta las cosas brillantes ¿Te gusta engullir cosas brillantes? Tengo un secreto cercano Y tengo un cubo grumoso Al cual no le dejo bajar en el aire Pa, 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 pa Oh Mira, que viene el robotito por ellos Vale, va a enviar un robotito de estos Para que luego se lo lleve O sea, que ni tan mal Me imagino que ese sería el secreto en sí Ojito con los secretos, eh Ojito con los secretos ¿Cómo descubrimos? Es que somos enormes Vale, pues vamos a seguir con nuestro camino Una vez que hemos descubierto los secretos Y los misterios que encierra este planetoide Venga, a ver si nos da lío Ahí tengo un... Un poco me la tecla de coger Azul de gratis Vámonos Ole Esto es para nosotros Vale, y ahora nos podemos poner aquí arriba Ok Y vemos un gran panorama Tenemos aquí... Ojo, que ahí arriba Vale, vale, vale Uy, ahí arriba Vale, o sea que puedo subirme allá arriba Llegar hasta allí al borde Y no saber qué hay O puedo subirme por aquí Y seguir hacia arriba Que es donde tengo que ir Porque hay un portal allá arriba Y si me subo arriba del todo Y luego me bajo por ahí También es mal O sea, es buena acción esa Eso es Necesito otro ganchito ¿Dónde está? Vamos a romper aquí un par de... Historias de estas Vale, ahí arriba no veo lo que hay Y allí sí Llego hasta ahí Pero luego no veo por dónde subir, ¿no? Bueno, pues subamos por aquí Eso es Vámonos, vámonos Cuidado, vámonos con cuidado Vámonos con cuidado Que la liamos Eso es, eso Ojo 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 lo que tenemos ahí Mato, ojo ¿Qué es eso? Un grano de... Vale No me ha corrido Y tengo que hacer un salto de estos Vale, hay uno por arriba Supongo Eso es El otro aquí Con lo cual Artefacto, ¿no? ¿Otra mejora? No Falta uno Ahí lo tenemos Vale, ahora sí Y si yo llego allí Como que no quiera la cosa Perfecto ¡Vámonos! A lo mío, a tope Vamos a salir Ya tenemos Otro artefacto ¡Vamos! Otra mejora No, no No lo manden lejos Por ahí que la liamos Y este lo que es aquí ¡Olé! 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 Vale, con lo cual Este no es el camino apropiado Para seguir No Eso es Cuidado ahí Que tengo un salto súper poderoso Ojo Ojo que estoy viendo ahí A ver Uno Dos Y lo tenemos Vale, aquí voy a hacer una cosa Vamos a utilizar la inteligencia máxima que tenemos Bueno, se nos ha quedado aquí Que bien está también Eso es Eso es Eso es Lo tenemos 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 Allí Vamos por aquí Y ahora tenemos que ir allí Controla, controla Eso es Eso es Eso es Darme ahí Darme ahí lo mío Entonces tenemos que Coger esporas de estas Sí, sí Ya sé que puedo hacerlo Venga, vamos a ver Una de allí Pues no lo puedo hacer Ahí Ahora sí ¿No? Venga, perfecto Otro Ahí Eso es Eso es Otro Ahí Ojo ¿Cómo ha rebotado eso, niño? Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Lo que tengo aquí de esto A tope Porque si no Vale Vamos a volver a coger las semillas Ponemos otra ahí Ponemos otro ataque ahí Eso es Eso es Vale, me faltaría una Ahí por el que dirán Y esta se me ha escapado Pero bueno, no pasa nada Está bien, está bien Vamos a llevar cinco semillas de calma Eso está muy bien Este de gratis Entonces Si yo ahora Vale Es que tengo Tengo las teclas que no me apaño con la F Y lo otro ahí Pero bueno, da igual Lo conseguiremos Si lo hago bien Lo he mordido Eso es Vale, vale, vale Sube aquí arriba, sube aquí arriba Eso está bien, eso está bien ¿Eso qué es? ¿Puede investigarlo? No Ok Bueno, yo creo que desde aquí arriba Ya puedo ir directamente Aquí no ¡Vámonos! Ahí estamos, ahí estamos Y para celebrarlo Un poquito de aleación está gratuita Área descubierta Los riscos del monte Herald surfing Ahí lo tengo Ojo que tenemos aquí compadres ¡Pum, pum, pum! Venga, lluvia y deflusiones ¿No? Bueno, con el agua a la otra manera Vamos a activar el portal este Para que se nos quede activo Ahí estamos Y estamos en los riscos de no sé qué Aquí tengo una cajita Seguramente aquí hay algo Pone caja de botín Mmm, caja de botín Impresionante Pero de momento vamos a volvernos aquí Vale, vamos a seguir por aquí Nuestra aventura Tenemos que ir Ojo, estos son nuevos Escanea, escanea esto Son como erizos, ¿no? Armadura de piedra Ojo Ah, hay que dar hacia abajo Espera ¿Dónde ibas tú, crack? Pichón Ojo Pero que está aquí Mira Que te pides Oh, no le puedo dar ¿Sí? Ojo, espera Uf, por los pelos Espera, espera, espera Que yo lo arreglo a esto así ¡Ja, ja! ¡Vamos, Dios! ¡Yi! ¡Je, je, je! Y ya está Y de una A recoger ¡Vamos! No, la que acabo de liar, niño Lo siguiente que me pillo Es lo del imán, ¿eh? Va a ser muy cómodo ¿Por ahí ya habéis un segredillo? Ojito, ojito Ojito, ojito ¡Vamos, crack! ¡Venid aquí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venid a mí, venid a mí! ¡Je, je, je! Eso se ha quitado la armadura, ¿eh? ¡Vámonos! Estoy a punto de... Vamos a buscar un poquito de vida Que me estoy viniendo arriba Me estoy viniendo arriba Vamos a buscar un poquito de vida Nada por aquí Nada por allá Y un poco de vida, quizá Bueno, vamos a aprovechar A que esto por aquí abajo Tiene que haber algo Inspeccionando la zona Vale, algo sí que había Vale, pues me voy a ir al javelin Me voy a curar tranquilamente Porque veo que... ¡Uh! Ahí hay plantas para curarse Veo que aquí la... La lío O no O sigamos Sigamos un poco Voy a ver que hay por aquí abajo Me puede la curiosidad Míralo, míralo, míralo ¿Por qué me puede la curiosidad? ¡Increíble! Esto por mí Pero no me cura de vida ¿Vale? Me da de comer Pero no me cura de vida Venga, vamos Ahí lo tenemos Sí, señor Venga, vamos al javelin Vamos a mejorar las cosas Y continuamos ¡Pobro! Para, 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 para ¡Bro, para, bro! Ahí lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Eh... ¿Podemos mejorar el visor Para inspeccionar? No me interesa mucho Esto, hombre A ver, si esto me dijera Lo de las aleaciones Aleaciones aliens Sin recoger cercanas Es que sí que me llama Pero necesita dos Vale, esto para recoger Y de momento Pues luego armas Que, bueno De momento vamos a pillar esto ¿Sabes? Para, para el imán este Y ahora vamos a recuperar Dos alienígenas Estas dos Dos cuestiones alienígenas Artefactos de estos No sé ni ya Ni lo que me digo Por la vida Para poder Ir a tope Y que me sacan Todas las muestras Vale, de momento Nos volvemos aquí Vamos a seguir Con la misión principal Vamos a ir un poquito más Al rollo bollo Porque en misiones Así en plan secundarias La tengo experimento Recupera el botín Has muerto Recupera tus cosas Ya, pero es que no tenía Muchas cosas que recuperas Que no hay problema Sigue explorando Mientras que a todos Continúan su búsqueda Vale, ok Investigador Vale, vamos Pues venga Vamos a investigar Esto se le puede coger La muestra Pues no Con la muestra Vale Subimos por arriba Vamos a ver Que tenemos Por aquí Ok Vale Eso por ahí Ok Vale Aquí sí que tenemos vida Un momento Con los saltos Nos va bien ¡Ojo! Vale, cuidado Tiene Espera Como si te estuviese viendo ¿Sabes? ¡Oh! Increíble ¡Oh! Increíble ¡Oh! Increíble Me ha quemado todas ¿Sabes? ¡Ja! Muy bien Cuéstame tus huevillos Necesito más balas, ¿eh? Muéstrame tus huevillos ¡Oh! Esto hasta que arde Ya recargado ahí a tope, ¿no? No, 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 no ¡Vámonos! ¡Que esto quema! ¡Vámonos! Vale Tiene la mitad de vida Ahí estamos Ahí estamos Enfúrécete otra vez Saca tus plantitas Saca tus plantitas Madre mía ¡Oh! ¡Una! ¡Dos! A punto de pegar haciendo zoom Y listo ¡Uy! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Vamos, crack! Oye, te puedo coger Increíble, ¿eh? ¿Cómo gestiono ya esto? No puedo, ¿no? Bueno Increíble Te mate porque das mía ¡Vámonos! ¡Uh! Por cierto, no lo he escaneado ¡Peñagarra! Madre mía, cuidado con las peñagarras, ¿eh? Están cagarras ¡Vámonos! Pero eso sí Se agarra con los dientes en el suelo De cómo la hemos dejado Increíble ¿Atentos? ¡Satuario de estabilizador de granada bomba! Todas las plantas bomba Provienen de este espécimen Coge una muestra Para desbloquear El estabilizador de granada bomba Pues a por la muestra Que vamos Esto no podría ser De cualquier otra Que tengas encontrar por ahí Ya tenemos granadas bombas Para fabricar ¡Uf! Exagerado Cuidado no te explote Que esto tiene pinta de... Vale, esto se va a salir de aquí Vale, y me dices que tengo que hacer así Hacer así Para poder salir de aquí Espera, se lo valía Se lo valía ¿No? ¿Todo bien? Guay ¡Hala, gracias! ¡Hasta luego! ¡Boblus! Un poquito ¡Oh, oh, oh, oh! Dice que hay una gran planta Ahí debajo del planeta Pero por arriba Hay unas estructuras Lígeras impresionantes ¡Ojito! ¿Gindred? ¿Aerospace? A ver, a ver A ver, a ver Los campos picajosos Bueno, bueno Que nos hemos trasladado A otro mundo, ¿no? Por lo que veo Arriba ¿Estás arriba? Espera, espera, espera ¿Por qué tienes una mierda en la cabeza? ¿Qué tiene una mierda en la cabeza? A ver, a ver, a ver Ya ves Cuidadito con eso Quiero mirar para abajo Estamos arriba, yo creo Esto era donde estamos antes abajo Y ahora estamos aquí arriba ¿What? Me lo llevo Que es mío Vale, bueno Vamos a hacer una cosa Eh Bueno, pues Nos hemos pasado La siguiente fase Nos hemos pasado de nivel Hemos llegado al siguiente mundo Así que Ojito con esto, eh Vale, yo lo voy a dejar por aquí Voy a hacer una foto aquí Del nuevo mundo Para que flipéis O de la estructura No lo sé Vamos a hacerlo A ver Ojito, eh Ojito Que estamos en la nueva torre Pero no hago fotos ¿Qué más me da? Si luego al final Voy a poner otra en mi altura Bueno, pues espero que os haya gustado En el próximo Seguiremos descubriendo Qué más se esconde en este mundo Qué es lo que hay arriba Qué esconde esa torre Qué más mejor ascenderemos Cuántos artefactos conseguiremos Todo eso y mucho más En el próximo Ya lo verás Adiós Chao, chao Chao, chao Chao